Berlín, Alemania. Las mujeres se encuentran en la primera línea desde el inicio de la Berlinale. Películas realizadas por mujeres y de temática femenina llamaron la atención en las principales secciones de la Berlinale los primeros dos días del certamen. En la competición destacó la China, Ondo, El huevo del dinosaurio, una de las tres producciones de aquel país en la sección oficial, dirigida por Wang Quanang quien regresa a la Berlinale donde con la boda de Tuya ganó en 2007 El oso de oro. Con Ondo renueva su narrativa lineal, de escasa construcción dramática centrándose en la figura de una mujer solitaria que vive en la estepa de Mongolia lejos de la civilización urbana y cuya vida está voluntariamente regida por las reglas de la naturaleza y de sus labores de pastora y de cazadora, negándose a plegarse a las convenciones de vida en pareja. Se trata de una especie de docudrama de corte etnográfico que convence por su espontaneidad y autenticidad. Mucho menos convincente fue la gentileza de los desconocidos donde la danésa Lone S.C. Erfig centra su relato sobre una joven madre, Toe Kazan, la nieta del famoso realizador griego-americano Elia Kazan, quien acompañada de sus dos niños. Adolescente se va de la provincia escapando de su marido violento y se encuentra en Nueva York, donde su acto de rebeldía se solventará gracias a las relaciones afectivas de un grupo de personas entre ellas las de un ex. Convicto interpretado por el francés Tahar Rahim, que debutó en Un profeta de Jacques Sauvier, cualquiera que fuera la causa, el... El enco multinacional poco convincente o el guión donde falla el análisis y la estructuración dramática de los personajes, el resultado... Es muy por debajo de las anteriores películas de la misma realizadora estrenadas y hasta premiadas aquí, la fiestas de... Cumpleaños, 1991 e Italiano para principiantes, 1995 y sin duda una película que no merecía el honor de inaugurar el certamen... Especialmente este último año de Dieter Koslick al mando, quien justamente en las múltiples entrevistas que aparecen aquí a... Raíz del fin de su mandado no deja de recalcar entre los logros de la Berlinale bajo su liderazgo, el... Espacio reservado tanto a las mujeres realizadoras como al equilibrado balance entre hombre y mujeres dentro de su equipo de... Trabajo y de organización del certamen. La cuestión de representatividad femenina se reflejó igualmente a lo largo de la conferencia... De prensa del jurado internacional, donde su presidenta, la célebre actriz francesa Juliette Vinocha anotó que de las 17 películas... En competición, siete son dirigidas por mujeres, a la vez que el mismo jurado está compuesto de tres mujeres y... Tres hombres. Entre los últimos, el conocido realizador chileno Sebastián Lelio quien a una pregunta sobre la película que más... Lo ha conmovido destacó que era Roma de Alfonso Cuarón, misma que además sigue aquí mismo en el epicentro de... La enorme campaña promocional orquestada por Netflix por sus 10 candidaturas en los premios Oscar. Las temáticas relativas a mujeres. Se hicieron presentes en películas que vienen de puntos tan alejados entre sí como China y África del Sur, de... Donde nos llegó Flatland dirigido por Yen Abbas, un neo-western con tres protagonistas, todas mujeres con el que se... Inauguró la sección Panorama. Sin duda la película más importante de la competición hasta este momento fue Por la gracia... De Dios, el nuevo filme del conocido realizador francés François Ozon, quien no deja de sorprender con sus temáticas que... Varían de película en película, contrastando con las cuestionables experimentaciones estilísticas de su anterior filme, el thriller psicológico El Amante. W. Por la gracia de Dios se expone a través de una narrativa de corte clásico, la cuestión de la... Pedofilia y de los abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia Católica. Basado en hechos reales de... En un proceso judicial actualmente en curso, que tiene en su origen los abusos sexuales de un cura contra jóvenes... El león y del encubrimiento del caso por el arzobispo de la región, la película, va directo al punto. Sin caer a facilidades melodramáticas y... O sensacionalistas y por lo tanto fue merecidamente aplaudida en su estreno. ¡Suscríbete al canal!